Un gusto tener aquí al delegado de la Profepa, José Isaac González Calderón. Hace tiempo que no nos visitaba y bueno, después de ver que anda muy activo en el Estado, sus muchachos trabajando y cuidando el medio ambiente, dijimos, vente a platicarnos cómo van las cosas. José Isaac, bienvenido. Gracias, y aquí con mucho gusto, atendiendo la invitación y saludando a tu auditorio. Oye, una pregunta así un poco general sería, ¿cómo estamos en Guanajuato en relación con otras entidades del país en el tema de pasivos medioambientales y de industrias preocupantes en este sentido? Vemos que crece la industrialización en Guanajuato, se supone que son ya empresas con muy avanzadas, estas maquiladoras de automóviles que llegan aquí, suponemos que no deben tener muchos problemas, pero en general, ¿cuáles son nuestros focos rojos? Bueno, en general quiero decirte que Guanajuato, en primer lugar, es un Estado con vocación industrial que cuando llegamos nosotros, hace un poquito más de dos años, nos encontramos que el Estado de Guanajuato, a nivel nacional, es uno de los estados que destaca con respecto a algunos focos rojos, te puedo mencionar así muy rápidamente, de todos conocidos, Química Central. Llegando tú empezaron a caminar ahí algunas cosas, ¿no? Pues comenzaron a caminar algunas cosas y bueno, con una intervención muy directa de oficinas centrales y pues ahí está ese tema, un independiente... No, en esta administración se suspende la actividad de la planta. En esta administración, el 4 de junio del año pasado, se hace la clausura de Química Central, una empresa pues con un antecedente de muchos años, con una contaminación generada allí, pues hombre, cuando menos de 30 años y que desafortunadamente pues no había avanzado ni se había atendido y tampoco se había tomado ninguna medida un poquito más drástica como la que citamos, no es lo suficiente puesto que la contaminación allí sigue, sin embargo este es un tema que sí está en el escritorio directamente del Procurador Guillermo Arobenches y del Secretario del Medio Ambiente, Juan José de Rabud, pero ahí este es un tema. El otro es Quideza, que también durante años en Salamanca, con la contaminación al Cerro de la Cruz, aproximadamente 30 mil toneladas. Y ahí es ácido, ¿no? Así es, en esta administración también, en el mes de abril, el día 11 de abril del 13, se aplicó una clausura, yo llegué el día primero, por cierto, de abril de ese año, y se aplicó una clausura también de nivel central, duró más de un año clausurada, está abierta y está retirando. Ahorita se han retirado aproximadamente 3 mil 500 toneladas. De 30 mil. De 30 mil, pero te quiero decir que en años anteriores no se había retirado absolutamente nada. ¿Y esto ya se está conduciendo a lugares adecuados? Eso, obviamente, hay un confinamiento y se está mandando a través de transporte autorizado y a un centro de confinamiento, a un centro de tratamiento, en este caso autorizado, que es Citraza, que está en la ciudad industrial. Podemos decir que ahí tenemos un avance. Otro tema general, la contaminación del río Tamascatío, que va a Lerma, que implica cincuenta y tantas empresas de la ciudad industrial de Irapuato, a Kerry, que está en la carretera de Irapuato-Salamanca. Y había muchas quejas ahí de habitantes. Muchísimas quejas, sobre todo de habitantes de la cuarta brigada del municipio de Irapuato y de los cajones y los prietos del municipio de Salamanca. Ahí quiero destacar que hemos tenido un trabajo de coordinación con la presidencia municipal tanto de Irapuato como de Salamanca, con el organismo operador de agua potable de Irapuato, con la Conagua y Semarnat propiamente. Pero, ¿tú sientes que hoy el Tamascatío ya está más...? Está un poco mejor. ¿Sigue habiendo descargas? Sigue habiendo descargas. Tenemos una descarga importante de leche lala. Está haciendo ahorita una inversión de 60 millones de pesos en una nueva planta de tratamiento, puesto que la que tenía es insuficiente. Podemos decir que el 70% de las descargas del río Tamascatío provienen de Lala, una parte importante de Dranoni, que también está en Irapuato. Pero teníamos ahí un problema de descargas de hidrocarburos en algunas empresas. Finalmente, decirte que en general hemos hecho como unas 4 o 5 clausuras en Ciudad Industrial. Afortunadamente, también hemos encontrado la respuesta de empresarios aceptando su responsabilidad y haciendo inversiones para efectos de resolver el problema. Te puedo decir que la principal contaminante de hidrocarburos, que no quiero mencionar el nombre de la empresa, que estuvo clausurada, ya ahorita se puso en regla. Ni siquiera estaba ella registrada como generadora de residuos peligrosos. Es una empresa de más de 30 años en Irapuato. Pero si los producía. Si los producía, claro. Era una omisión que los producía. Y estuvo trabajando en la omisión durante muchísimos años. ¿Por qué? Pues la verdad es que, no sé, no quieren indagar. Yo respondo de cuando llegamos. Y es parte de esta nueva administración y las instrucciones que hemos tenido de los niveles centrales. Y ya obviamente ha bajado muchísimo la contaminación por hidrocarburos. Sin embargo, seguimos teniendo problemas. Incluso hasta de contaminación de los propios habitantes de las comunidades que se quejan, porque ellos son los que tiran basura, son los que tiran llantas, son los que tiran una serie de situaciones. Pero vamos caminando. Yo veo con optimismo que ahí vamos caminando. ¿Pero ahí ya no puede actuar la autoridad federal o sí también? ¿En el caso de los vecinos? Bueno, por eso ahí tenemos una coordinación con el municipio. Con Japami nos ha dado muy buena información. Con Agua ha hecho sus actuaciones en el marco de sus competencias también. Ahí ha sido un trabajo conjunto como lo que estamos haciendo aquí con la SICUR, con la Cámara de la Industria de la Constitución. Déjame tenerme un poco en química central, porque yo he escuchado este planteamiento. Se calosuró la empresa, que parece ser que ya ha mejorado mucho sus procedimientos y actualmente ya no produce contaminantes, como antes, en su etapa anterior. Sin embargo, el problema es anterior. Y un poco se dice, bueno, pues si la empresa no está trabajando, ¿cómo se va a hacer cargo del pasivo ambiental que tiene? Pues mira, la empresa en sí, como estaba funcionando, de hecho ya no estaba generando el problema que implicó la acumulación de esa enorme montaña, como unas 300 mil toneladas aproximadamente, ese es un cálculo, que tienen algún porcentaje de residuos de cromo. No es que toda la montaña sea cromo, como se llegó a decir, no, no. Hay un porcentaje de residuos de cromo en esa montaña, lo cual implica que todo se convierta en residuos de cromo. Pero si te dicen que ese 10% o 20% es muy alto. Pues sería muy alto, pero no es tanto el porcentaje, pero no quisiera dar cifras porque además no existe la certeza total, tendría que haber una serie de muestreos. Ahora, antes de que se clausurara, lo que yo sí te quiero decir es que hubo contactos, acercamientos, primero por parte de tu servidor como delegado, posteriormente con el subprocurador de industria, Rodríguez Avitia, e incluso una reunión donde participó el procurador Guillermo Arobel, que es una reunión aquí, se hicieron planteamientos, se le conminó a la empresa asumir esta responsabilidad, puesto que es una situación que se generó, sí, hace algún tiempo, pero pues que ahí se quedó y nunca se resolvió. Hicieron algunas propuestas ellos de remediación, pero muy ligeras, a muy largo plazo. Y creo que allí fue donde entró un poquito la situación y la Procuraduría se vio obligada a intervenir con órdenes directamente del nivel central, se implementó pues esta clausura y luego por allí pues hubo un desmantelamiento que no estaba autorizado, una violación de los hechos. Esto no implica denuncias penales. Hay dos denuncias penales que se presentaron también por el nivel central y el tema está allí, no podría agregar más porque está cualquier negociación y tratamiento de este asunto en lo particular, ya está en el ámbito y en el nivel de oficinas centrales, nosotros coadyuvamos en qué, mes con mes estamos haciendo un análisis y una visita de la planta de tratamiento que tiene química central que está funcionando, es lo único que está funcionando, puesto que los lixiviados, es decir, los escurrimientos de esa montaña tienen que pasar a la planta de tratamiento para que de ahí salgan a un canal que conecta al río Turbio. Entonces estamos verificando primero que funcione la planta de tratamiento, que funcione adecuadamente. Eso implica que hay personal ahí todavía. Y constatando que los residuos ya salgan tratados sin mayor problema. Sí, hay el personal, tres, cuatro personas allí que están y nosotros mes con mes estamos haciendo esa revisión para evitar que pudiera dejar de funcionar o que si funciona no lo estuviera haciendo. Pero digamos, como gran pasivo ambiental de Guanajuato, ahí sí. Ese allí sigue, esperemos que haya algún avance. Aquí hemos recibido personas que tienen algún tipo de organización de personas afectadas con cáncer, de niños que son vecinos de la zona. Bueno, sabemos que el cromo exavalente es cancerígeno. La situación de que si hay enfermos o no, pues es un tema de la Secretaría de Salud. Habría que relacionar causa-efecto. Eso es algo un poquito complicado. No es un tema que le correspondiera a la profeta hacer alguna afirmación que por esa contaminación existen esos problemas. Además, se ligan, se dicen por ahí en el entorno que pudieran ser, pero allí sí no me atrevería a dar ninguna afirmación. Ustedes están en otra área. Bueno, te vimos en León, vimos a los inspectores de la Profepa hace unos días clausurando una obra en un fraccionamiento que ha sido muy polémico aquí en la ciudad porque parece que no juegan mucho con las reglas ni municipales, ni estatales, ni federales. ¿Qué pasó ahí en el molino la semana pasada? Bueno, la semana pasada se implementó una clausura en las obras de un puente del fraccionamiento del molino que pasa por ahí, por el arroyo. De La Patiña. La Patiña, exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros recibimos una denuncia. La denuncia la atendimos. Se realizó una visita. Se encontró en la visita que no presentaron permisos. Se les da después de la visita un tiempo, cinco días, para que presenten lo que a su interés convenga y nos presentan algunos permisos, pero ya vencidos. Entonces, bueno, pues obviamente ya no vigente. Si es vencido, pues ya no es vigente. Hicimos una revisión. Incluso yo personal directamente le hablé al delegado de Semarrat para comentarle del tema y decirle que si no ve por ahí algún antecedente de alguna prórroga o alguna situación de ese tipo, me informó que no. Entonces le dije, fíjate que estoy atendiendo esto, nada más quiero que estemos en el mismo canal, seguramente voy a actuar. Y bueno, pasados los plazos correspondientes, emplazamos y en el emplazamiento como una medida de seguridad, pues implementamos la clausura. No tiene el permiso correspondiente, no están vigentes y demás. ¿El puente sobre un cauce o afecta el cauce? ¿Cuál es la situación? Bueno, el puente pasa, invade, afecta terreno federal, el cauce del río La Patiña. Incluso quiero decirte que este permiso que ellos tenían como antecedente ya vencido es de fines del 2008. Se les daba un plazo en ese entonces de seis meses para que tuvieran también, hay un documento que es competencia de la Conagua. Y si al pasar los seis meses aún no se tenía eso, comenzaba a correr un plazo, si mal no recuerdo, de seis meses más o siete para que se concluyeran las obras. Pues no pasó ni una cosa ni otra. Entonces, ahorita están en obras, tenemos una denuncia, la atendemos y encontramos fundamento y sustento, pues tenemos que actuar y actuamos en relación a ese asunto. Ah, es un fraccionamiento de lujo, no son nada baratos los lotes ahí. Yo creo que podrían tener un buen departamento jurídico que atendiera estas cosas. Pues me imagino yo que sí, sí fueron por allí, pero pues realmente lo que demostraron no tiene ningún sustento ni fundamento. Entonces, pues ellos están ahorita con el derecho de ejercer lo que ellos correspondan adecuado y nosotros, bueno, pensamos que estamos actuando con todo el fundamento y con todo el sustento, que es la política de la Profepa, no nomás es llegar a clausurar y no, no, no. Lo hacemos como un último recurso en determinadas situaciones en especial. El tema de la calidad del aire, José, que creo que en Salamanca y en Bion tiene dos puntos complicados. ¿Ustedes tienen intervención en esto? Bueno, obviamente cuando se trata de un tema de contaminación por alguna emisión a la atmósfera por parte de las actividades productivas de alguna empresa que están dentro de nuestra competencia. ¿Pemex, por ejemplo? Bueno, Pemex ya está bajo la competencia de la CEA, que es la agencia que se acaba de crear, ya comenzó a funcionar el primero de marzo de este año y es quien tiene ya la competencia en la atención de las emergencias como son tomas clandestinas y algunos problemas de Pemex como esta reciente emisión, en esta reciente emisión por una falla eléctrica que se repite lo que pasó hace un año y que todavía sí teníamos competencia. Bueno, pues hicimos una visita por las demandas y denuncias que hubo. Tenemos una oficina en Salamanca de la Profepa, gracias al apoyo del presidente municipal actual de Justino. Bueno, y pues nada más pudimos hacer una visita a oficinas administrativas. No podíamos irnos más allá a las entrañas. ¿A la planta? ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros facultad de dar un orden de inspección porque esa tiene que ser de parte de la CEA. Se le notificó por parte de la Profepa a la CEA desde el nivel central, que es donde han tenido el mayor contacto. Y pues hasta ahí ya no sé hasta dónde hayan avanzado, pero pues ya salió de nuestra competencia. O sea, posiblemente actuemos en coadyuvancia, pero siempre y cuando sea en coordinación con la CEA y con una orden de inspección de la CEA y con un inspector de Profepa que se lo acredite para esa acción por parte de la CEA. Aquí en León está el problema de las ladrilleras. Muchos vecinos se quejan de que si ya estás muy cerca de la mancha urbana, la mancha urbana ha venido a crecer. Ya llega cerca donde están las ladrillas. ¿Ustedes investigan esto? Ahí es tema de la PAOT. Pero también adelantarte que conscientes de la importancia que es coordinar los trabajos, tenemos un convenio que firmamos el día que se firmó el convenio con la SICUR, que fue el día 26 de marzo, y se firmó también un convenio de coordinación entre la Procuraduría Estatal, PAOT, y la Procuraduría Federal, la Profepa, y en este caso con la representación de la delegación que ostentamos actualmente. Y allí coordinamos trabajos y acciones, pero en el tema específico de las ladrilleras es un tema que está en la competencia de PAOT. ¿Cuáles verías tú que serían los pendientes en los próximos meses para la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente en Guanajuato? Bueno, uno fundamental y que implica mucho al municipio de León, avanzar en la ruta crítica que forma parte del convenio con la SICUR. ¿Qué implica esta ruta crítica? Implica el hecho de regularizar el parque de lodos, para que regularizado el parque de lodos, todos los agremiados y los incluso no agremiados que quieran utilizar ese parque de lodos para la disposición de sus residuos peligrosos lo puedan hacer. Con una ventaja, quienes están en la SICUR, hay un plan de manejo colectivo, que eso implica que a través de la SICUR se hagan una serie de trámites en lugar de que sean lo individual de cada una de las curtidurías. Creo que ese es un tema muy importante. ¿Qué le falta al parque de lodos para ser seguro? Pues le falta tener todos los permisos y regularizarse. Es un parque de lodos que funciona de momento sin las autorizaciones correspondientes, pero que está haciendo los trámites. ¿Está ubicado dónde? Híjole, pues el rumbo está para... Pues ahora sí que no hubico... He ido, pero no hubico... Está para el rumbo de la salida a Lagos, por allá por ese rumbo. Pero exactamente la domiciliación no lo ubica. Ahora, lo primero que tiene, el primer paso va a ser el permiso de uso de suelo que debe de lograr desarrollo urbano. Ya está usándose. El parque de lodos está funcionando. Sin permisos. Sin permisos, como los curtidores de alguna forma que están funcionando también en la irregularidad. Entonces es un tema de años, que así han estado funcionando. Por ahí se amparaban en un supuesto oficio desclasificatorio expedido por Semarnat hace no sé qué tanto tiempo, pero pues que un oficio de ese nivel no puede ir sobre de una norma, ¿verdad?, sobre de un reglamento y sobre de una ley. Es un oficio que no tiene ninguna validez, pero sin embargo, por las razones que sea, pues ahí se les sirvió un poquito en años. La industria curtidora, en el aspecto ambiental, y hablo de los tres niveles de gobierno, tiene ciertos problemas de irregularidades, pero hemos optado por el camino de conciliar con los empresarios, con la Cámara Cultura. Al día de hoy están contaminando, digamos. Al día de hoy... Zapal ha sido muy estricto en que ya en su drenaje, ¿no? Sí. Al día de hoy, de alguna forma, esta planta de tratamiento, este parque de lodos, está funcionando, digamos que abatiendo un poquito el problema, pero le falta tener todos los permisos correspondientes, comenzando por el del municipio, que es el uso de suelo de desarrollo urbano, y luego todos los trámites que se tienen que hacer ante Semarnat. Tenemos una reunión cada mes, desde hace un año, en marzo del año pasado, comenzamos a reunirnos. Tú podrías llegar y cerrarlo, pero no lo has hecho por una función de conciliación. Pues imagínate, tendrían que cerrar a todas las cortidoras y demás, entonces, bueno, pues ahí también implica... De nivel central, ¿qué opinan? De nivel central, están totalmente conscientes, de hecho, este convenio lo firmó el procurador, y quiero decirte que, de hecho, el empuje para ponernos en contacto con la industria cortidora nació de nivel central, y su procurador de industria, y obviamente con las órdenes del procurador, nos pidieron ponernos en contacto, comenzar a trabajar, y por eso te decía que desde el año pasado, en marzo del año pasado, comenzamos a reunirnos, pero se ahorran autoridades de nivel estatal, del municipal y del federal, incluso vienen de México en muchas ocasiones, hemos tenido reuniones que dieron a la formalización del convenio, y que del convenio ya estamos a punto de formalizar el reglamento. ¿Tienen plazos para regularizar? Tenemos una ruta crítica, y en esa ruta crítica tenemos plazos, pero obviamente esos plazos están supeditados a los trámites que se hagan de cada una de las áreas, esos plazos pudieran estirarse un poco, ojalá que se aquilizaran más bien un poco, para que en un mediano plazo pudiéramos tener un enorme avance en lo que se refiere a la regularización de la industria cortidora, tan importante para León, para Guanajuato, y tan significativa y emblemática para la ciudad de León. En ese camino estamos, en el camino de la coordinación, de la conciliación, de la participación de las autoridades, y la buena disposición de la SICUR. Pero me imagino que habrá topes, que si no se compren. Habrá topes, sí, claro, claro, tiene que llegar un momento. Que no se confunda ese espíritu conciliatorio. Ahora además también, lenidad, y digamos que los de SICUR todos se ponen en orden, y van a decir, ¿y los otros qué? Entonces, en el momento que tengamos los elementos para que se pongan en orden, lo primero es que el parque de lodos esté funcionando regularmente, para darles esa opción de regularización, tendremos que actuar ya en forma diferente. Es más, de hecho, el parque de lodos, de la SICUR, que funciona en forma irregular, es sujeto a una sanción, y va a tener una sanción, y ellos saben que van a tener una sanción. ¿Hay tiraderos clandestinos todavía en León? ¿Tiraderos clandestinos? ¿De rodos, por ejemplo? Pues seguramente los debe de haber, y si los hay, pues lo único que pedimos es que nos lo denuncien. Tenemos limitado número de inspectores y demás. Nosotros actuamos en un programa operativo de trabajo, pero tenemos que atender todas las denuncias, y si las hay, pues díganos dónde, y vemos de dónde viene, y cuál es el origen, para ir tomando medidas. José Isaac, perdón la ignorancia, ¿los rellenos sanitarios son sujetos de supervisión? Si en los rellenos sanitarios se depositan residuos peligrosos, digamos pilas, y se tiran restos de aceite, hidrocarburos, o cosas de ese tipo, sí entramos, porque es una irregularidad. Pero en los rellenos no debe de haber ese tipo de depósitos de residuos peligrosos. Vamos a suponer también los infecto biológico, infecciosos de los hospitales, que los tienen por allí, y entonces tenemos que entrar. Hay incluso un centro de confinamiento en Celaya, para lo que son los residuos peligrosos de biológico, infecciosos, de siente que, de hecho, el IMSS, a nivel estatal, en virtud de algunas acciones que tuvimos, tanto en la clínica de aquí, como en la de San Luis de La Paz, van a hacer un planteamiento unilateral, por parte de ellos, como un compromiso, para regularizar toda esta situación en todas sus clínicas, y como parte de esto, ya ha habido algunas pláticas, de orientación que está haciendo la Profepa, aquí en la delegación del Seguro, para orientar al personal, cómo se deben de manejar, este tipo de residuos biológico, infecciosos, y eso mismo tratamos, vamos a hacer con el Issste, seguramente un poquito más adelante, y con la Secretaría de Salud, y con los hospitales privados, porque también es un peligro, que esos residuos, material de desecho de los hospitales, con bacterias, y con no sé qué tantas cosas, no se manejen en forma adecuada, hay un centro en Celaya, donde se tiene que mandar a través de transporte autorizado, tratarse allí, y en los hospitales, tiene que haber un lugar de acopio temporal, para tenerlos, y están los mandando. ¿Se verifica esto? Lo estamos verificando, sobre todo en cuestión de las denuncias que hemos tenido, pero... ¿Dependes mucho de las denuncias? Dependemos mucho de las denuncias, tenemos un programa operativo anual de trabajo, y allí pues visitamos minas, industrias... Ya, por cierto, de minas, se me escapaba preguntarte, el tema de Guanajuato, de la mina, hasta el Rosario, de Grey Panther. Minas de Cata, Sí, este... ¿De una fuga de material de jales? De una fuga, un tubo de conducción de los jales, hacia la presa de jales, de 8 pulgadas, se reventó, esto generó un derrame, aproximadamente de 1200 galones, de residuos peligrosos, producto del tratamiento de oro y plata, que es lo que maneja esta minera, de esos 1200, este... 840, se recuperaron allí mismo, propiamente, los patios de nuestro lugar, quedaron sobre la calle también. Y quedaron 360, de los 360, 180, llegaron al asfalto, en el camino que va a Cata, allí obviamente, por el asfalto, no hubo filtración, y los demás, si llegaron al arroyo de Cata, pues obviamente, se diluyen, decirte que tomamos muestras, en el río, seguramente no habrá mayor problema, por la situación que está, tuvimos el reporte de la minera, con toda oportunidad, en su reporte, pues ellos nos dicen, que no había residuos peligrosos, en ese derramamiento, pero nosotros, de cualquier forma, tomamos muestras, de lo que había, esto dura como unos 15 días, y que yo tenga los resultados, y de cualquier forma, vamos a hacer una visita, muy completa, ya teníamos un procedimiento, con esta minera, vamos a mandar verificarlo, referente al procedimiento, anterior que teníamos, vamos a hacer una visita, porque queremos secar, en la presa de Jales, pues que tengan, todas las medidas adecuadas, de desviación y demás, para una contingencia, de unas lluvias exageradas, que pueden darse, en estos tiempos, y que no va a haber un derrame, y por otro lado, verificar, por qué ese tubo se reventó, es un tubo, que debería haber sido, revisado y cambiado, como mantenimiento, o realmente fue un accidente, y demás, aunque hay alguna tubería, que la tienen enterrada, pues es una mina muy vieja, están haciendo ya algunos cambios, muy vieja, y ya muy cerca de la ciudad, muy cerca de la orilla, en las orillas de la ciudad, entonces, tomaremos todas las medidas, que nos corresponden, como una situación preventiva, y decir que, desafortunadamente, en este hecho de contaminación, no hay motivo de gran alarma, afortunadamente se controló, traemos la psicosis de Sonora, pero traemos la psicosis de Sonora, y demás, pero yo sí puedo afirmar, que no es motivo de alarma, que actuamos, y que seguiremos actuando, y sobre todo, vamos a tomar acciones, preventivas, con respecto a acciones, que tenga que desarrollar, la misma empresa, y que igual, pues ya fue un evento, y será objeto de alguna sanción, ¿cómo va a ser la sanción? dependiendo, si encontramos que hubo negligencia, si hay alguna reincidencia, como el Instituto Electoral, que multa con 600 pesos, a los funcionarios, que violan la verdad. Bueno, entonces, en su momento, ya determinaremos, cuál es la sanción. José Isaac, muchas gracias, muchos tenemos que platicar contigo, más bien, no prolongues mucho tus visitas, con nosotros, para seguir platicando, de estos otros temas. No, 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 pues creo que, estamos a la orden, y además, además de la labor que ustedes hacen, ya sancionando este tipo de conductas, la prevención, y la cultura, en torno al tema ambiental. Y sobre todo, la conciencia de todos, porque finalmente, en medio ambiente, todos estamos involucrados, lo que se haga a favor, o en contra del medio ambiente, nos beneficia, o nos afecta. Se nos devuelve completito. Aquí es de familia, empresarios, comerciantes, industriales, autoridades, todos tenemos algo que hacer, en el medio ambiente, es donde vivimos, donde respiramos, y lo que estamos dejando, a nuestros hijos, y nuestros nietos, ahí tenemos los problemas generales, calentamiento global, etcétera, etcétera, así es de que, yo culmino que vayamos creando esa conciencia. Cuantos freáticos, cada vez más inaccesibles. La basura, hombre, tirarla en su lugar, ya es un avance, todo lo que hagamos, va a significar un avance, y parte desde la familia, parte desde la cultura. Muy bien, platicamos otro día de esos temas. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. José González Calderón, es el delegado de la Procuraduría Federal, de Protección al Ambiente, en Guanajuato, ya lo escucho a usted. Voy a seguir con un cierre de la información local, antes de la mesa de zona de juego.